¿De dónde lo sacaron, Adalgadillo, por favor? Hola a todos. ¡Dale, dale, dale! ¡Jolos, dale, dale, dale! ¡Jolos, dale! ¡Jolos, dale! ¡Jolos, dale! Acá, acá. No le va a pedir peras al olmo tampoco. Acá. Menos sorpresa tenemos, pero también conducía a Vega, que tampoco va a pedir tanto. Vamos a buscarle a la pelota, loco. Vega, lo tenés a menos de un metro al otro adelante, la concha de tu madre. No, un hijo de puta ese delgadillo. Ego se hace, boludo. Yo no sé, yo la verdad que no quiero decir más nada, porque ya es. Pero realmente no, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. A cualquier rado la tiró, boludo. Bien, Nacho. Uy, Vega, la puta madre. Uy, Kili, Kili. Está igual que el otro delgadillo también, boludo. Che, vamos a intentar jugar al fútbol, por Dios. ¿No era falta eso, loco? Para mí lo cargan de atrás, vean. Bien, ahí pasa. Delgadillo, equivocate. Quiero a la mierda. No solo que está jugando delgadillo, sino que tiene la 10. Se devaluó un poco la 10 de Colón. Es un insulto a la 10 rojinegras. Y así que no tiene una rojinegras, maldito. ¿Qué hijo de puta que ese Kili? ¿Le rebota? No, no, no. ¿No le rebotó? Pero sí, es clarísima, eh. Es horrible el árbitro, boludo. Es espantoso, eh. Pero el juez de leña la tiene que ver también, loco. Son espantosos, loco. El partido es malísimo, pero los árbitros son horribles. Horripilante. Cobran todo al revés, boludo. Cobran todo al revés. Yo no sé cómo mierda cobran encima para hacer eso. Fíjate, joder, boludo. Algo pasa con los botines con el calzado de Vega, eh. Ah, eso, viva. Bien. Bien, salió. Bien. Bien. Mirá, a las manos le salieron, boludo. Todas las de la mano, boludo. Otro día también, boludo. Fue buenísima la jugada, a ver, salió un... Ay, no, chus. Ay, de gadillo. Se marca solo ese de gadillo. Este hijo de puta, ¿qué? Dios mío, boludo. Solo se marca. Ahora, el técnico es un hijo de puta, boludo. ¿Cómo lo va a poner el gadillo? Pico de cualquiera, boludo. Recién lo que hace, boludo. Se enrieda con las pelotas, entra en el pie. Se gambetea solo el pelotudo. Se marca solo, boludo. Ay, ay, ay. Vamos, boludo. Dale, perro, más rápido. Me cae pisar. Pasa que lo tiene el gadillo. Por eso no sabía si dársela, porque era el gadillo. Dale, el gadillo, dale. Tapame la jeta, dale. Dale, el gadillo, el gadillo. Ah, qué va, tapá la jeta. Eso horrible, boludo. No, no. Un bando, boludo. ¿De dónde lo sacaron, al gadillo, por favor? Qué malo que él partía, boludo. Horrible. No hizo cambio, boludo. Estamos jugando re bien. Hacela bien, al gadillo. Qué limitado que es un muchacho, boludo. Malas resoluciones. Dice, no sabés qué hacer cuando tiene la pelota. Es horrible. No sé qué está esperando para ponerlo a Jordán. El enojo de Valdelfino con del gadillo. Y sacálo, boludo. El enojo lo tengo con vos, Delfino. Porque no entiendo todavía qué carajo hace adentro de la cancha del gadillo. ¿Qué te enoja con del gadillo? Si es malo, pobrecito. El boludo es vos que lo ponés. No, venga, qué hijo de puta que es ese video. La verdad que los dos que puso, todavía no entiendo por qué los puso, pero bueno. Debe ser que estaban cansados, físicamente mal. El Fede y Bernardi. Porque si no, hasta ahora no se entiende. Los dos que entraron, la verdad que hicieron poco y nada. Qué malo que el partido. Es un dolor de ojo, boludo. Ay, del gadillo. Sacalo ya, por favor. No sé por qué todavía no lo saca del gadillo. Con uno menos jugamos con el gadillo. Encima participo un montón del juego del gadillo. Y siempre la caga. No te caiga. ¿Pasó? Porque pasó de largo del gadillo. Terminala bien, por favor. Está pidiendo mucho. Delfino, sacalo a vega y a del gadillo. Uy, uy. Jut. Qué mal, querido. Ahí, ¿qué hace? Paolo, ¿qué fue? Peligro, eso, hombre. Acá, Paolo. Y es Vicentini, ¿por qué? Nada, no pasa nada. Nada. Uy, Paolo, no sé qué mierda hace. Yo no puedo entender, todavía. Van 22 minutos del segundo tiempo y no puedo entender que el gadillo siga estando en la cancha, boludo. El técnico no sé qué está haciendo. No, no, no sé. Un verga, ese delfino, boludo. No entiendo yo. No entiendo yo todavía por qué carajo no hizo cambio, boludo. No entiendo yo. No entiendo yo. Ahí está. Ay, mira vos. Estaba atento el arquero. Vamos, Javier. Gana una. Mira vos. Pero la puta madre. Se van a venir dos cambios más en Colón. Ah, bueno. Se acordó que tenía cambio el técnico. Vale, Cristian. Bien. Dale, Fede. La puta madre. Vamos, Nacho. Mira vos. Mira loba. Corna. Bueno, pero viste cómo cambió el equipo. O sea, se demoró mucho en hacer los cambios. El técnico. Yo no entiendo todavía por qué demoró a los 35 para meterlo a Bernardi. O sea, por lo menos ahora intentamos jugar al fútbol. Armaron en un ratito, armaron dos jugadas. El técnico es un reverendo pelotudo. Yo no entiendo lo que hace. ¿Por qué mierda se demoró tanto en hacer los cambios, boludo? Es falta. No es falta eso. No, no cobra nada. No cobra una. Es un hijo de puta, boludo. Cuando va a patear a Bernardi le toca el pie. Es falta. La parte es de Ardiles. Lago va hasta el fondo. Qué partido horrible, Dios mío. Qué partido horrible, loco. Segundo tiempo no hubo ninguna situación de gol en ningún árbol. No, lo más claro fue una jugada que le quedó al burro de Delgadillo acá y se le alcanzó al arquero al lado del palo. Para mí eso fue lo más claro de lo que me acuerdo. ¡Dásela ahí, Nacho! ¡Rápido, rápido! ¡Dale, hermano! No, no, no. Bien. Váyanse a la bala ojete, boludo. Fue una muestra de lo que fue con los novios esa jugada de Hancha, el huevo. Nunca terminamos bien una puta jugada, boludo. Fiero, fiero. Los queremos todos. Los queremos. Gracias por todos. Adiós. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Golos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Golos! ¡Dale, dale, dale, dale!